Lucha de gigantes En un mundo descomunal Siento tu fragilidad Vaya pasadilla Corriendo Una bestia detrás Dime que es mentira Todo Un sueño tonto Y no más Me da miedo la eternidad Donde nadie oye Me voy Y deja de engañar Y no quieres ocultar Que has pasado Sin tropezar Ni monstruo de papel Y no sé contra quién voy ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Creo en los fantasmas Terribles De algún extraño lugar En un mundo descomunal Siento tu fragilidad Siento tu fragilidad Y deja de engañar Y no quieres ocultar ¿Qué has pasado sin tropezar? ¿En qué has pasado sin tropezar? Ni monstruo de papel No sé contra quién voy ¿O es que acaso hay alguien más aquí? Deja que pasemos sin miedo 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 Cuenta que pasemos, Señor Cuenta que pasemos, Señor Cuenta que pasemos Cuenta que pasemos, Señor Cuenta que pasemos, Señor Cuenta que pasemos, Señor